Se bajaron los sueldos finalmente. Sí, se bajaron. Yo quiero decirte algo, porque yo no hablé durante algunos días y me parece importante explicar por qué. No, de hecho, perdóname, es tu primera nota como vicepresidente, lo cual agradezco mucho, ¿no? Estamos de acuerdo que es la primera vez que hablás como vicepresidente. Sí, hace algunos meses que no hablo. Claro, tal cual. Un legislador es la persona que no solamente va a modificar, derogar o promulgar leyes, es la persona que de alguna manera representa a las provincias, en el caso de la Casa del Senado y al pueblo argentino, en la Cámara de Diputados. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. ¿Qué significa esto? Que si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás. No vamos a llegar las personas como vos y yo o los camarógrafos, no van a llegar esas personas a este recinto. O sea, para vos tienen que ganar bien los senadores y los diputados. Para mí tienen que ganar bien. Para mí tienen que ganar bien. ¿Y ganan bien? No. ¿En serio me decís? Sí. Es fuerte y va a generar polémica esto. Cristina Fernández de Kirchner, como pensionada, gana más de siete veces lo que gana un senador. 14 millones gana Cristina y un senador ¿cuánto gana? Menos de dos millones. ¿Y un jubilado que te está escuchando y gana 200 mil pesos? Pero no me parece bien tampoco. Es que yo no estoy de acuerdo en seguir como equiparando todo hacia abajo. O sea, yo creo que un jubilado, después de haber aportado toda su vida al sistema previsional, tendría que cobrar también una jubilación digna en razón de la función, del trabajo, del tiempo aportado. Pero si subamos en lugar de bajar. Claro, subamos. Pero esto es sumamente importante. Acá hay 72 senadores que representan tres por provincia y les estamos delegando. Nuestra vida.